Hacen prueba de nuestro amor, barba llena de poesitas, la ciudad del corazón. Ya es y nos despedimos, llenos de santo fervor, que recompensa pedimos, que nos des tu bendición. Canto patrón de Chiauta, glorioso San Agustín, recibe estas mañanitas, te cantamos para ti. ¡Viva San Agustín! ¡Que viva! 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 ¡Que viva el padre! ¡Que viva San Agustín! ¡Que viva! ¡Viva San Agustín! ¡Que viva! Alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies. Es Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Muy buenos días. Sean bienvenidos, estimados hermanos, a nuestra celebración eucarística en este primer día del novenario en honor a nuestro santo patrón, el Obispo San Agustín. Vamos a dar gracias a Dios porque nos está permitiendo iniciar este nuevo novenario, preparándonos para su fiesta patronal. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos de Tlanichautla y nuestros hermanos del Loma Bonita. Hoy que ustedes han hecho favor de venir y entonar las mañanitas a San Agustín, pedimos por todos ustedes, por sus familias, por sus amistades, bienhechores, para que Dios nuestro Señor derrame sus bendiciones sobre cada uno. Y pidamos a San Agustín Obispo, nuestro patrón, que interceda ante Dios nuestro Señor por todos y cada uno de nosotros. A nuestros hermanos que nos siguen y van a participar de la Eucaristía a través de las redes sociales, les damos también la más cordial bienvenida. Pedimos por ustedes, Dios los bendiga y acompañe. Por la salud del niño David Gabriel Islas Mejía y la familia Islas Mejía. Por todos nuestros hermanos de Tlanichautla y Lauma Bonita. Por la familia Rodríguez Vergara. Por el eterno descanso de Josefina Saldiva Romero, Carmen Vergara Aguilar, Alfonso Mendieta Tapia, Natividad Tapia Vergara, Eva Méndez de Gante, Julio César Vázquez, Luis Pérez Bello, Salomón Hernández, Felipa Sosaya, Carmen López, Carlos Adán López, Paulino Sánchez, Ninfa Flores, Chano Cázares, Carmen López, Carlos Adán. Ahora, Dios nuestro Señor les conceda el perdón de sus pecados y alcanzar la vida eterna. Pidamos por el sacerdote Víctor que se encuentra delicado de salud para que Dios nuestro Señor lo fortalezca y pronto se recupere. Ahora, cada quien en silencio ofrezca a Dios su Eucaristía. Vamos a dar inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Ahora vamos a disponer nuestro corazón con humildad y confiando en la misericordia de Dios y damos perdón por los pecados cometidos. Decimos arrepentidos, yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro que encendiste al abad San Bernardo con el celo por tu casa e hiciste de él una lámpara que brillaba y ardía en tu iglesia. Concédenos por su intercesión que, animados por ese mismo espíritu, caminemos siempre como hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Tomen asiento, escuchamos la palabra de Dios. El libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor Yo mismo mostraré la santidad de mi nombre de mi nombre excelso que ustedes profanaron entre las naciones. Entonces, ellas reconocerán que yo soy el Señor cuando por medio de ustedes les haga ver mi santidad. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Los rociaré con agua pura según mis preceptos y guardar y cumplir mis mandamientos. Habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Crea en mi Señor Crea en mi Señor un corazón puro Crea en mi Señor un corazón puro Crea en mi Señor un corazón puro un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes Señor no me arrojes Señor lejos de ti ni retires de mí tu santo espíritu. Crea en mi Señor un corazón puro Devuélveme tu salvación que regocija mantén en mí un alma generosa enseñaré a los descarriados enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Crea en mi Señor un corazón puro Tu Señor no te complaces en los sacrificios y si te ofreciera un holocausto no te agradaría un corazón contrito un corazón contrito te presento y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias Crea en mi Señor un corazón puro De pie por favor ¡Hagamosle caso al Señor que nos dice No endurezcan su corazón ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a mi Señor En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo Diciendo El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir Envió de nuevo a otros criados que les dijeran Tengo preparado el banquete He hecho matar mis terneras y los otros animales gordos Todo está listo, vengan a la boda Pero los invitados no hicieron caso Uno se fue a su campo, otro a su negocio Y los demás se les echaron encima a los criados Los insultaron y los mataron Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos Y prendieron fuego a la ciudad Luego les dijo a sus criados La boda está preparada Pero los que habían sido invitados no fueron dignos Salgan pues a los cruces de los caminos Y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren Los criados salieron a los caminos Y reunieron a todos los que encontraron Malos y buenos Y la sala del banquete Se llenó de convidados Cuando el rey entró a saludar a los convidados Vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta Y le preguntó Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado Entonces el rey dijo a los criados Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas Allí será el llanto y la desesperación Porque muchos son los llamados Y pocos los escogidos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tomen asiento Nuestro Señor Jesucristo Que es el Hijo de Dios Ha venido a salvarnos Ha venido a redimirnos Y todo lo hemos alcanzado Por su muerte en cruz Por su resurrección Y su labor es llevar al pueblo de Dios Al encuentro con el Padre Es hacer presente el reino de Dios Por eso nuestro Señor Jesucristo De muchas maneras Invita a las personas A interesarse por vivir la experiencia del reino Y es ahí en donde nuestro Señor utiliza las parábolas Que es un género literario Que es un género literario propio de la Biblia En donde a través de pequeñas narraciones Jesús quiere despertar el interés De quienes lo siguen De quienes lo escuchan Y quiere despertar el interés en cada uno de nosotros Aquí hay muchos maestros Pues saben que ese es un recurso didáctico Para llamar la atención de los niños E interesarlos No sé, en que aprendan a multiplicar O a sumar o a restar Pues, ¿qué hace el maestro? Se deja ayudar por ciertos recursos Para despertar en el niño El interés de aprender algo nuevo Y si el maestro es eficiente Y logra captar la atención de los niños Pues ya tiene un punto muy bueno Ya avanzó en ese proceso enseñanza-aprendizaje Los niños ya captaron la idea Se van a interesar Y van a poner todo de su parte para aprender Pero si el maestro es bonachón Y le interesa un cocol Que el niño aprenda o no aprenda Lo único que le interesa es medio ir cumpliendo Pues no se va a realizar ese proceso Enseñanza-aprendizaje Los niños no van a aprender Pero si el maestro es bonachón Pues le va a importar muy poco Nuestro Señor Jesucristo Es el gran maestro Que se preocupa y quiere Que nosotros, su pueblo Aprendamos, comprendamos El gran misterio del reino de los cielos Y hoy nos presenta Jesús Esta parábola de las bodas Dice El reino de los cielos se asemeja A las bodas que va a tener un rey Se va a casar su hijo Prepara todo Manda matar los becerros Los chivos Prepara el salón La fiesta Y les manda decir a sus invitados Que todo está servido Que se acerquen Y cuál fue la actitud La respuesta de los invitados Empezaron a justificarse Que se fueron a su trabajo Que tienen otros compromisos Que ya no les da tiempo Incluso, dice la parábola Que al final Le dieron muerte Aquellos enviados por parte del rey Les dieron muerte El rey encolerizado Manda destruir a estas personas A esta ciudad Les prende fuego Y después la fiesta Se extiende a todos Salgan a los caminos A los que encuentren En los caminos Invítenlos Para ellos va a ser ya la fiesta Y se realiza la fiesta Esto que narra Nuestro Señor Jesucristo Pues es lo que sucede Lo que le sucede A Jesús mismo En su relación Con el pueblo de Israel El pueblo de Israel Es el invitado principal Jesucristo vino Por ellos El Padre envió A su Hijo Jesús Para rescatar Al pueblo Del pecado En el que se estaban Hundiendo Y esa es la boda La boda es La experiencia Del reino de Israel Para el Del reino de Dios Para el pueblo de Israel Y que sucede Pues rechazaron La invitación No aceptaron A Jesucristo Lo rechazan Lo condenan Los enviados Son los profetas Que van al pueblo A invitarlos A corregir A cambiar Su manera de vivir Dejando atrás La maldad Y el pecado Aceptando a Jesucristo Cristo es el reino De los cielos Aceptando a Jesús Y en Jesucristo Disfrutar De este banquete Que es el reino De Dios Disfrutar La presencia De Jesús Matan a los profetas Terminan dando muerte A Jesucristo Colgándolo De la cruz Y pues asumen La consecuencia De su falta De su pecado Son destruidos Es lo que le va a suceder Al pueblo de Israel En el año 70 Que fue destruido Por el ejército De Tito Bueno Tito estaba Al frente Del ejército Como el pueblo De Israel Los invitados Principales Rechazaron La invitación A la boda La boda Se extiende A todos Y es ahí En donde La experiencia Del reino De Dios Se hace universal Para todos Y nos damos cuenta Quienes rechazaron A Jesucristo No fueron dignos De participar Del reino Y quienes Lo aceptaron Quienes fueron Los que aceptaron A Jesús En su vida Los pobres Los indigentes Los pecadores Los enfermos Ellos que Fueron Siempre rechazados Por la estructura Social religiosa Del pueblo De Israel En Jesucristo Encuentran A Dios Creen en Jesús Que es el Hijo De Dios Y por creer En Cristo Ahora ellos Son los invitados A participar Del banquete Del reino Nosotros Estimados hermanos Que formamos La iglesia Que somos Ese nuevo Pueblo De Dios Por el bautismo Que hemos recibido Ahora somos Los invitados Principales Es Cristo Que nos está Invitando A participar Disfrutar Gozar De la experiencia Del reino De Dios Ahora si eres El invitado ¿Cuál es tu respuesta? Eso es lo interesante La invitación La recibimos El día De nuestro bautismo Ese día Fuimos Consagrados A Dios Siendo Sus hijos Para toda La vida Para toda La eternidad Y a lo largo De nuestra vida Tenemos la gran Oportunidad De gozar Disfrutar Llenarnos De la presencia De Cristo Que es la presencia Del reino Pero al igual Que estos hombres De la parábola Pues hay mucha gente Que rechaza Esa invitación Y es ahí Cuando nos empezamos A justificar Pues cada uno De nosotros Sabe Pues a mi Si me gustaría Vivir la experiencia Del reino Estar unidos A Jesús Pero mi trabajo Pero mis negocios Pero 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 Y cuando te das cuenta Transcurrió el tiempo Jesucristo Estuvo a tu lado Y toda la vida Lo despreciaste Me ha tocado Ya se los he comentado Me ha tocado Asistir a gente Que está agonizando Y en muchos Saben cuál es Su arrepentimiento El haber despreciado Jesús Ese es su arrepentimiento Se arrepienten De que toda la vida Tuvieron a Cristo A su alcance Es decir Tuvieron la oportunidad De vivir Este este banquete Esta fiesta Que es abrir Tu corazón A Cristo Y toda la vida Lo despreciaron Y ya que se están Muriendo Me arrepiento Y ahora sí Que me recupere Ya voy a empezar A ir Ya voy a empezar A asistir Pues ya Demasiado tarde Y qué triste Estimados hermanos Que transcurre Uno Dos Cinco Veinte Treinta años Y toda la vida Le dijimos a Cristo No quiero participar De ese banquete No quiero Ya está nuestro Señor Esperándonos Pues ojalá Ojalá Nos demos Esa oportunidad Cristo está ahí Nos espera Con los brazos Abiertos Es cuestión De que nos Decidamos Para Entregarle Todo Qué es eso Nuestra voluntad Nuestra vida Todo Todo Ponerlo en las manos De Dios Estando en el banquete Lo que nos dice La parábola El Rey Sale a saludar A los invitados Y se da cuenta De que uno No lleva el traje De bodas Y tú Qué haces aquí Que no traes Tu traje Échenlo fuera Donde será El llanto Y la desesperación Esa es nuestra actitud Y nuestra postura Ante nuestro Señor Jesucristo Ahorita En este tiempo De pandemia Que lamentablemente Nos está tocando Vivir Y que gracias A Dios Estamos viviendo Muchos Pues ya no Pues se ve Las diferentes actitudes Por ejemplo Los sacramentos O la Eucaristía Que se transmite Por televisión O por internet Si queremos Vivir el encuentro Con Cristo Nuestra actitud Va a ser diferente A estar viendo Otro más De los programas De televisión Es decir Sé que es la Eucaristía No hay otro recurso No hay otro medio Más que este La televisión O la computadora Voy a vivir Mi Eucaristía Es decir Tengo la actitud De encontrarme Con Cristo Y vivo la Eucaristía Sentadito En mi casa Allá en la cocina En la sala Voy a vivirla Es mi actitud Y lo mismo Acá en la capilla Cuando tenemos Otra actitud Es decir Vengo por venir Pues estoy distraído Estoy platicando Estoy con el celular O me estoy durmiendo Pero ya te sientes Tranquilo Porque asististe Pero cuál es tu actitud Es decir Estás en el banquete De bodas Pero tampoco no estás Estás físicamente Pero tu actitud Tu corazón Para que vine No estuviera yo Haciendo el otro Es decir Estás presente Pero estás ausente Lo importante es Disponernos Disponer nuestra mente Nuestro corazón Para vivir ese encuentro Con Jesucristo Que por el virus Estuvo cerrada La parroquia Cuatro meses O cinco meses Y era a través De la televisión Benditos a Dios Pero lo viviste Lo aprovechaste Rezaste el Santo Rosario Tomaste tu Biblia Leíste la palabra De Dios O lees la palabra De Dios Procurando Vivir ese encuentro Con Jesucristo Eso es lo importante Y eso es lo que marca La gran diferencia De vivir De aprovechar De disfrutar Ese banquete Del reino De Dios Y Pues todo ello Se refleja En las obras Cuando Jesucristo Llega a nuestra vida Y nosotros Nos dejamos Encontrar Por él Cuando la presencia De Jesús Que es la presencia Del reino Nos va transformando Internamente Pues eso se empieza A reflejar En nuestra vida En nuestras acciones Empezamos a ser Diferentes Y ahí es Todos los días Estar viviendo Con gusto Con alegría Es más Hasta con Con Pasión Me apasiona El estar cerca De nuestro Señor Esa es la experiencia Del reino Y todos Estamos invitados Todos Vale la pena Pues El valorar Valorar Tantas gracias Que tenemos A nuestro alcance Valorar Que como Iglesia Como hijos De Dios Que somos Tenemos la gran Oportunidad De encontrarnos Con Jesucristo Todos los días Si tú quieres Y si tú lo permites Y Y Dejarnos Dejarnos Transformar Por esa presencia Amorosa De Jesús En nosotros Eso Eso es Si tú quieres Y si no quieres Bueno pues Pues Dios Respeta Habrá siempre Nuestra libertad Entonces Jesús Como nuestro Gran Maestro Nos está presentando Esta parábola Para interesarnos Despertar En nosotros Ese gusto Por vivir La experiencia Del reino Aquí en Chauca Todos son muy Fiesteros Por cualquier motivo Fiesta ¿Verdad? Ahorita Están muchos Muy tristes De que no hay Toros Y de que no hay Jaripeo Pero pues Hagan de cuenta Ese es el reino De los cielos La invitación Que nos hace Jesús Para estar Felices Contentos Disfrutar De esta enorme Fiesta Que te va Que te va a permitir Encontrarte Con Cristo Encontrarte Con Dios Y Seguir el camino Para alcanzar La vida eterna La salvación Esa es la plenitud Del reino Y es lo que Todos debemos Anhelar Y procurar Pues que Dios Nos bendiga Estimados hermanos Que el Espíritu Santo Nos ilumine Para que Se despierte En nosotros Y para que Habiéndonos Interesado Por abrir Nuestro corazón A Jesucristo Y vivir La experiencia Del reino Pues nos Mantengamos Ahí firmes ¿Verdad? Y que Jesús Nos venga A A transformar Que Que Jesús Su presencia Nos llene De paz De alegría Sentir esa seguridad Esa fortaleza Ese gusto Por vivir Que solamente En Cristo Lo encontramos Pues gracias A Dios Estamos iniciando Este novenario En honor A nuestro Santo patrón San Agustín Muy diferente A Celebraciones Pasadas Por estas Circunstancias De la pandemia Y sin embargo Lo importante Les repito La actitud Lo que llevamos En el corazón Porque puede haber Como el año pasado La única que he vivido Puede haber Mucha fiesta Pero si eres Un amargado O puede haber Mucha fiesta Pero si ni siquiera Crees en San Agustín Ni siquiera Crees en Dios Pues de que sirve Este año Este año Va a ser Muy austero Muy austeras Nuestras fiestas Por esta circunstancia De la pandemia Y sin embargo La alegría Que llevamos En el corazón Por ese amor Por ese amor Por ese cariño A nuestro santo patrón Pues es lo que debe De prevalecer Y aunque no va a haber Mucha fiesta Eh Cómo le llamamos Pues no pagana Pues sí Fiesta popular Fuera de lo religioso Bueno Sin embargo La alegría De saber que tenemos Al gran obispo San Agustín Como patrón Y que intercede Por todos Nosotros Ante Dios Pues eso Nos debe de llenar De ese gusto Y de esa alegría Bueno Pues que ese fervor Este Presente Durante este novenario Y primeramente Dios El día 28 Con toda esa alegría Pues estaremos Celebrando A Gran obispo San Agustín Nuestro patrón Así se lo pedimos A Dios Pónganse de pie Vamos ahora A presentar Nuestras súplicas A Dios Diciendo Te rogamos Señor Todos Te rogamos Señor Pedimos Por nuestra iglesia Por el Papa Y los obispos Para que guíen Con fidelidad Al Pueblo De Dios Oremos Te rogamos Señor Pedimos Por nuestra Comunidad De Chautla De Tapia Para que por intercesión De nuestro Patrón San Agustín Nos veamos Nos veamos Libres De toda Enfermedad Y Dios Nos llene De salud Y de paz Oremos Pedimos Por nuestras Familias Para que Dios Las bendiga Y las asista Y les llene De salud Oremos Pedimos A Dios Para que mande Las lluvias Y así La tierra Pueda producir Sus frutos Roguemos Al Señor Pedimos A Dios Por aquellos Hermanos Que están Enfermos A consecuencia Del virus O de cualquier Otra enfermedad Que Dios Les conceda Salud Y una pronta Recuperación Oremos Pedimos Por nuestros Hermanos De la comunidad De Tlanichautla Y de Loma Bonita Que nos han hecho Favor de acompañar En este día Del novenario Que Dios Los bendiga Y los santifique En su amor Oremos Ahora en silencio Cada quien presente A Dios Sus peticiones Padre de bondad Te pedimos Que escuches Y atiendas Estas súplicas Que confiadamente Ponemos en tus manos A ti que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Recibe Padre Santo Esta oración Que dignos Te ofrecemos A ti Señor Recibe Padre Santo Esta oración Que dignos Te ofrecemos A ti Señor Por todos Los que estamos Aquí Junto Al altar Por los Que ya Descanta En Santa La paz Recibe Padre Santo Esta oración Que dignos Te ofrecemos A ti Señor Por nuestras Exigencias Aceptan La Señor Por las Pasas Del mundo Tan Pecados Recibe Padre Santo Esta oración Que dignos Te ofrecemos A ti Señor Por este Sacrificio Perdóname Señor Y Danos Con Paso Tu Bendición Recibe Padre Santo Esta oración Que dignos Te ofrecemos A ti Señor Orada Orada Hermanos Para que este Sacrificio Mío Y vuestro Sea Agradable A Dios Padre Todopoderoso Te ofrecemos Señor Este Sacramento De unidad Y de paz Al conmemorar A San Bernardo Abad Que brilló Por su Palabra Y sus Obras Y Promovió Con firmeza La Concordia Y el Orden De tu Iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Señor Este Con Ustedes Levantemos El Corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En Verdad Es Justo Y Necesario Que te Alaben Señor Tus Criaturas Del Cielo Y De La Tierra Porque Al Recordar A Los Santos Que Por Amor Al Reino De Los Cielos Se Consagraron A Cristo Celebramos Tu Providencia Admirable Que No Cesa De Llamar Al Ser Humano A La Santidad De Su Primer Origen Y Lo Hace Participar Ya Desde Ahora De Los Bienes Que Gozará En el Cielo Por eso Con Todos Los Ángeles Y Santos Te Alabamos Proclamando Sin Cesar Santo 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 Es El Señor Oh Sana En Las Alturas Bendito Es El Que Viene En Nombre Del Señor Unión Del Coro De Tus Ángeles En El Cielo Bendito Es El Que Viene En Nombre Del Señor Santo Eres Eres Verdad Señor Fuente De Toda Santidad Por Eso Te Pedimos Que Santifiques Estos Dones Con La Efusión De Tu Espíritu De Manera Que Se Conviertan Para Nosotros En El Cuerpo Y En La Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El Cual Cuando Iba A Ser Entregado A Su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomó Pan Dándote Gracias Lo Partió Y Lo Dio A Sus Discípulos Diciendo Tomen Y Coman Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Ustedes Cuerpo 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 Gracias. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Víctor, sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lo llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos por tus hijos, Perdónales sus pecados y concédeles, la vida eterna, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te pedimos por la salud del niño David Gabriel Islas, por la familia Islas Mejía, por nuestros hermanos de la comunidad de Tlanichautla y de Loma Bonita. Bendícelos, santificalos en tu amor y líbralos de todo mal. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo. A ti todo el honor y a ti toda la gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, como hermanos, nos deseamos la paz. No se den la mano. Señor Jesucristo, que nos Avenue nos da, las que nos rewegen, la paz y la unidad. Señor Jesucristo, que nos encontramos, Dios te reused, Dios te pregunto. Señor Jesucristo, Dios te revede la paz, en el agua y la unidad. Señor Jesucristo, que nos encontramos, Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. Amén. 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 Ya te recuerdo dar, bendito, bendito, bendito sea Dios, Rosa, tierra, mañana, pan, adiós. Rosa, tierra, mañana, pan, adiós. Gracias. 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 hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Que esta comunión que hemos recibido, Señor, en la celebración de San Bernardo, produzca su fruto en nosotros, para que movidos por su ejemplo e instruidos por sus enseñanzas, nos encienda el amor de tu Verbo encarnado, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor, esté con ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga y les acompañe siempre. Amén. Hacemos nuestra consagración a la Virgen de Guadalupe. Decimos, Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive, en estos momentos como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos su intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. Que nuestro temor se transforme en alegría. Que en medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos. Sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran. Sé caricia maternal que conforta a los enfermos. Sé compañía de los profesionales de la salud que los cuidan. Y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos todos encontremos seguridad. De tu mano permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios, dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues hemos dado inicio a este novenario en honor a San Agustín Obispo, primeramente Dios, que todo camine muy bien. Vamos a seguir cuidándonos, teniendo todos, todas las atenciones para evitar, primero Dios, cualquier tipo de contagio. Y aquí nos estamos viendo hoy en la tarde a las cinco al Santo Rosario y terminando el Rosario, la celebración eucarística. Están cordialmente invitados. Una vez más reiteramos el agradecimiento a nuestros hermanos de Tlani y de Loma Bonita. Mañana, no recuerdo a quién le toca, pero a las cinco y media serán las mañanitas, ojalá nos puedan acompañar. Y lo mismo, la Santa Misa, cinco de la tarde el Rosario y terminando la Santa Misa. Así será en el transcurso de este novenario, honrando a San Agustín Obispo, nuestro santo patrón. Cuídense mucho, que tengan todos un excelente día. Vayan con Dios. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias. 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 Gracias.